Esta vez sí creo que no, que es un... por lo menos un hasta luego largo de Córdoba lamentablemente porque no me siento cómodo la verdad, pero bueno hoy es el Día de Famba que fue un gran partido y mereció ganar más allá de lo que yo hice de mi lado. Diego, te iba a preguntar sobre el tema de la adaptación, si no tuviste tiempo o hay una cuestión de... No, no, ya más tiempo que eso, fueron 4 o 5 días entrenando, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y no logro, no logro adaptarme. El control de la pelota es muy difícil, el pique de la pelota es muy alto. A mi forma de jugar le afecta mucho y encima vengo con pocos partidos, poca confianza. En otros momentos quizás lo solucionaba con un poco más de confianza, un poco más de ritmo y zafando algunos partidos. Y bueno, muy costoso. Creo que si analizamos año por año siempre a los que en cierta forma venían mejores preclasificados, les cuesta mucho. Es un torneo un poco atípico en cuanto a las condiciones y siempre se da que el que mejor se adapta es el que gana. Juanma lo hizo muy bien en aquel momento, ganó su primer torneo casi sin experiencia TP. Este año el primer partido creo que no jugó muy bien, hoy mejoró su nivel y le sienta cómodo. A mi es un lugar que particularmente, por más de que siempre intento y demás, tengo ciertas incomodidades.